La novedad, hay un detenido que supuestamente almacenaba armas de fuego. Sí, justamente considerando que las armas de fuego son el principal medio y elemento para cometer eventos violentos aquí en la ciudad, especialmente en la zona 8, la Policía Nacional del Ecuador se articuló a través de la Dirección General de Investigaciones y sus unidades adscritas, en este caso la DINASED, en coordinación también con la Dirección General de Inteligencia y otros equipos tácticos. En la madrugada de hoy desarrollamos un operativo en el que se pudo aprender a un ciudadano y en cuyo domicilio se pudo encontrar dos armas de fuego que consideramos estarían relacionadas o fueron utilizadas para cometer eventos violentos como robos, asaltos y posiblemente asesinatos o tentativas de asesinato, ya que este ciudadano pertenecería a una estructura delictiva que opera aquí en este cantón. De igual manera, sobre este ciudadano pesan varios antecedentes, especialmente por lo que es por robo y por eso nosotros como institución seguimos trabajando coordinadamente e internamente con nuestros subsistemas con la finalidad de garantizar que la ciudadanía pueda estar tranquilamente en la ciudad. Coronel, ¿qué tipo de armas son y dónde estaban escondidas? Sí, son dos armas tipo revólver y estaban escondidas en diferentes partes del domicilio o bajo una cama y tras una pared. ¿Qué los lleva a salud? ¿Algún delito específico que en los que hayan estado de armas? ¿Perdón, perdón? ¿Algún delito específico? O sea, ¿el asesinato ocurrido? Justamente nuestro proceso como DINACED es investigar las muertes violentas y las armas son el principal medio, por eso que bajo un conocimiento ya previo y una investigación que se venía llevando a efecto por nuestros agentes se pudo determinar que este ciudadano guardaba esas armas para ser utilizadas en este tipo de eventos. ¿Pero que las alquilaba o las daba como parte de la asociación? Justamente las prestaba, las alquilaba y las tenía embodegadas para cometer estos ilícitos. ¿Cómo se llega a dar con este sospechoso? A través de un proceso investigativo realizado por nuestros agentes en territorio conocíamos que se estaban almacenando estas armas de fuego en este domicilio. ¿Qué dirección exactamente? En la 17 y la Q del distrito portense. Presumen que habían más armas, tal vez las habían movido el lugar o solo con dos armas funcionaba este momento. Por lo menos dos armas de fuego. Estaría relacionado tal vez con el sujeto detenido con dos granadas anteriormente porque ya hemos visto que se están dando con la captura de estos sospechosos que almacenan armas en su casa e incluso se han encontrado de grueso calibre como explosivos.